Aparte le comento que niños de cinco centros escolares del Departamento de la Libertad son educados en materia ambiental para convertirse en guardianes de nuestro ecosistema. Vea de qué se trata este bonito proyecto. Aprender a cuidar nuestro ecosistema es el principal objetivo de los guardianes ambientales, donde los niños de cinco centros educativos del Departamento de la Libertad serán los protagonistas de esta acción en pro de los recursos naturales. A través de un convenio firmado por el Fondo Ambiental de El Salvador e inversiones energéticas. Guardianes Ambientales trata de poder reclutar un promedio de 25 alumnos de cada institución, a los cuales se le dan todos los insumos necesarios. ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar, se les traslada el conocimiento con el equipo técnico del Fondo Ambiental de El Salvador para poder elaborar huertos escolares, también trabajar en el tema de la segregación de los desechos sólidos y estos como tal los equipamos, los empoderamos para que se vuelvan un agente de cambio. Los niños aprenderán de una manera divertida y se instruirán en arborización, ecología y reforestación. Estamos llegando a un promedio de 120 instituciones escolares y todos los días estamos sumando más centros escolares, porque estamos claros que la clave para poder cambiar nuestro sistema medioambiental degradado es trabajando en la educación, ¿de quién? De ellos. Por eso estamos llevando todo esto de insumos gráficos, para que sea de una manera divertida, podamos hacer que se enamoren de nuestra madre tierra. Inversiones Energéticas aportará más de 10 mil dólares para la asistencia técnica y materia de educación ambiental. Esta iniciativa Guardianes Ambientales, donde son jóvenes y niños los beneficiados, cerca de 250 jóvenes y niños que serán preparados para hacer luz en sus comunidades y en sus centros escolares. Estamos pensando que vamos a lograr alcanzar una cantidad muy cercana a los 1.850 niños en estos centros escolares y están invitados luego a darle seguimiento a este programa en estas comunidades. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.